Intrusos tendría un cambio radical para 2019 que beneficiaría sus niveles de audiencia y lo pondría a la par de ventaneando, lo que representaría un terrible dolor de cabeza para Patti Chapoy. De acuerdo con un vídeo publicado en YouTube por Alejandro Zúñiga, gracias al rating de Intrusos Televisa estaría contemplando pasar la emisión del canal Nu9B, en el que actualmente se transmite, a las estrellas cuya cobertura es nacional. Aunque ventaneando se ha jactado de que la empresa de San Ángel no le ha dado competencia en programas de espectáculos, el youtuber asegura que durante la época que se transmitió la oreja, el show liderado por Patti Chapoy tuvo que pelear por su audiencia. Pese a que Intrusos sufrió durante mucho tiempo por los bajísimos niveles de rating, Zúñiga asegura que la salida de Maca Carriedo y la entrada de Atala a Sarmiento significaron un cambio positivo para la emisión, ya que aumentó su número de espectadores. Por si fuera poco, las declaraciones de Patti Chapoy en la reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde habló muy mal de la conductora Atala a Sarmiento y atacó a los conductores de Intrusos, favoreció a la emisión de Televisa. Además, Zúñiga afirmó que el programa de Variedades cuenta Meloya, si ha vencido aventaneando en rating, por lo que el programa de TV Azteca ya no se posiciona como uno de los preferidos por los mexicanos. Asimismo, el youtuber señaló que la entrada de más reporteros y un considerable aumento en el presupuesto a la producción de Intrusos pondría a temblar a Patti Chapoy y el equipo de Ventaneando, pues existe la probabilidad de que pierda más televidentes. ¿Tú qué opinas? Con información de Alejandro Zúñiga, un uno on y tv y novelas foto, instagram, arroba ventaneando uno, arroba intrusoso. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!